El día ha llegado para definir el primer título en Inglaterra. Chelsea y Manchester City se enfrentarán en la final de la Carabao Cup. El partido será este domingo 24 de febrero a las 10 y media horas, tiempo del centro de México. Lo podrás seguir totalmente en vivo por sopitas.com. De principio a fin y con todas las acciones que se den en Wembley, hasta conocer al campeón de la Carabao Cup. El camino a la final fue más sencillo para el Manchester City. Los de Pep Guardiola superaron sin problemas al Barton Albion con una goleada monumental en el Etihad Stadium. Misma que finiquitaron con un golo como visitantes. Por su parte los Blues se repusieron de una derrota, precisamente en Wembley frente al Tottenham. Ganaron en Stamford Drip pero por el mismo mercador y por lo tanto, tuvieron que definir al finalista desde el manchón penales. El equipo de Maurizio Sarri salió victorioso. No ha pasado tanto tiempo de aquellas semifinales, pero pareciera que sí. El Chelsea ha caído en un cozo sin fondo desde entonces. Fue aplastado precisamente por el Manchester City en Premier League. De igual forma fue goleado por el Bournemouth y esas dos derrotas, lo sacaron de zona de Champions League. Por si fuera poco el equipo de Sarri fue eliminado de la Facu por el Manchester United. Así que a la final de la Carabao Cup llegará con la presión, por no decir obligación, de ganarla y calmar un poco la tensión. El Manchester City por su parte ha sumado victorias importantes. Sin contar la derrota en Newcastle, y se mantiene a la caza de la cima de la Premier League. Un triunfo en la Carabao Cup podría ser el inicio de un camino histórico hacia un semestre cuádruple de títulos. ¿Quién se lleva el título cogero de Inglaterra?